bueno como andan, este video empieza un poco diferente, la verdad es que me encuentro en el auto de mis sueños siempre quise tener un Nissan Skyline GTR y me encuentro sentado en el la verdad que muchas gracias chicos por esta oportunidad, muy agradecido estoy del otro lado, por si no se dieron cuenta, estoy sentado del lado derecho del auto y la verdad que se siente muy muy raro, me explicaban acá los chicos que el tema mío es cuando, cómo ponen las marchas, las marchas también se invierten, no las marchas son exactamente iguales, la primera, segunda, tercera y cuarta y quinta se ponen exactamente de la misma forma en la que se pone en un auto con el volante a la izquierda ahí está EVE y NOA, ahí está hermano, mil gracias por esto, mil gracias y bueno miren como pueden ver, miren todas las preciosas de autos que hay miren el Honda 2000 RX7, ya lo voy a mostrar un poco más en detalle y Gracias por ver el video. 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 Así que la idea es poder trabajar tanto con nuestros vehículos como los de terceros. Como muchos saben ya la mayoría, por decir el 90% de los autos que tenemos en el taller son japoneses, o sea nosotros vamos por la línea de los japoneses, así que por lo menos en esta parte no van a ver otra cosa que no sea japoneses, arrancando por ejemplo de esta punta que está en nuestra Toyota Celica, esta es modelo 77, es una ST con algunos pequeños toques en la estética de lo que era la GT en su momento. Ahora como verán no tiene ni siquiera la rueda porque estamos en otra etapa de restauración también de esa, si bien ya estaba terminada siempre estamos tratando de hacer alguna modificación, esa es una de las más viejitas que tenemos en el taller 77, no ha entrado en el país, yo creo que teníamos contabilizado esta nada más y hoy creo que hay dos más, o sea que serían tres nada más las que hay de este modelo de Celica 77. Después acá tenemos una Nissan 300 en la versión Z31, está medio desarmada porque esta fue una de las últimas que llegó al taller y con la cual empezamos a trabajar ahora dentro de los proyectos que tenemos como propio del taller. Tenía una estética tipo tuning del año 2000 que el dueño anterior le había instalado unos paragolpes bastante grandes, una toma en el techo y demás, así que el proyecto con esta es tratar de dejarla, a diferencia de otros autos que hemos modificado el 100%, lo más original posible. Así que tuvimos la suerte de conseguir tanto el paragolpes delantero como el trácer original, que es muy raro conseguirlos por el modelo porque el auto tampoco no es muy común, no hay muchas. Así que bueno, vamos a terminar poniendo paragolpes originales con todas las molduras originales y le vamos a dejar el color negro original con las llantas que son las originales de este modelo, lo vamos a descartar. Bueno, después acá un icono que tenemos que muchos, la verdad que darían cualquier cosa por conocerlo, estar, sentarse, así como nosotros porque aún teniéndolo acá, lo seguimos mirando todos los días, que es un Nissan Skyline, es un GTT, un R34. Este auto desde que llegó lo único que hicimos fue lavarlo una o dos veces y quedó en lista de espera porque en su momento había una idea de llevarlo, hacer una conversión en lo que es la parte estética a un kit de GTR con el N. Sánchez en los guardabarros, ponerle el capo que corresponde para ese modelo. Pero bueno, después como que estábamos en duda, que sí, que no, también tenemos ganas de dejarlo como GTT porque el auto es una GTT y nos gusta igual. Así que bueno, también va a entrar en proceso de restauración, le vamos a modificar un poco la parte del frente, le vamos a poner un intercooler que tenemos. La mecánica está 100% original, no tiene absolutamente nada, así que bueno, lo más probable también es que vaya por la onda del original. Obviamente lo vamos a desarmar, a hacerle pintura nueva porque tiene desgaste la pintura, pero no creemos que vaya con muchas más modificaciones al final. Así que también le espera una restauración que creo que estábamos ahí viendo si la hacíamos después de la 300, pero bueno, por ahí hay otros que están esperando antes también proyectos. Vamos a hacer un pequeño bloqueo de Aita. Miren lo que está ese torino, por Dios, lo vuelve loco a mí. La verdad que es una locura. Eso que estaba allá. Es un sueño, un sueño la verdad. Bueno, estos son todos los otros proyectos que tienen los chicos de lo que puedo hacer. Miren acá el Nissan. Miren, está un Falcon ahí acá adentro. Miren este Falcon, el Subaru SRX que está acá. Tienen unos proyectos increíbles acá adentro. Este es un auto que están trabajando. Aquí el que está allá de igual manera. Tenemos una Nissan, también una Nissan 300. Esta es la Z32, digamos, es la sucesora de la que tenemos acá de la Negra. Esta en realidad empezó con un proyecto también de restauración. Y cuando llegamos a la etapa en la que ya estaba lista para pintar, este auto fue rojo. O sea, en su momento estaba desgastada la pintura, no sé, muy, muy maltratado ese tema. Hicimos motor nuevo, toda la mecánica nueva. Y el auto lo preparamos y estaba listo para pintar. Con pintura comprada, roja, con todos los materiales. Y bueno, esa fue una disputa que tuvimos con el taller de pintarlo, plotearla. Y yo me puse que le quería hacer un ploteo como para cambiar un poco el tema de que todos los autos estaban pintados. Y bueno, me gustaba la onda, sacarlo un poco de la pintura. Y bueno, la ploteamos, la terminamos ploteando con ese vinilo. Es raro, no me acuerdo. En realidad es un metalizado mate. No me acuerdo bien cómo era el nombre del, ¿cómo se llama? Del tono, de la tonalidad. Pero es medio un cobrizo, así por ahí va cambiando un poco de color, de acuerdo a cómo le da la luz. Así que bueno, ahí medio como que le cambiamos la estética. Las llantas en su momento iban a ir grises, pasaron a ser negras, para hacer un poco el corte con el vinilo que tiene. Y bueno, a mí particularmente me gusta. Hay mucha gente que le gusta, hay otra gente que no le gusta, que dice por qué no la dejaron original, por qué le cambiaron así el color. Pero bueno, en esto, como siempre decimos, hay gente que le va a gustar un estándar de auto o un estándar de pintura o un estándar de armado y a otra gente no. Tenemos autos que están originales y autos que no tanto. Entonces es como que hay para todos los gustos. Pero particularmente a mí me gustó cómo quedó esa configuración en el auto. Igual está también a Project of Futuro sacar el vinilo y volverlo con el color rojo original. Total, los materiales los tenemos porque está como para pintar. Después al lado tenemos otro icono clásico también de japoneses, que es una Eclipse. Este es un modelo, una GST. También cuando llegó al taller estaba prácticamente como en ese estado. No le hicimos mucho más que todo lo que tiene que ver con la estética. Le modificamos, sí, la parte de la trompa, donde le pusimos un intercure, algunas pequeñas mejoras en la mecánica. Pero no mucho más que eso porque ya había venido con esa llanta. Le modificamos un poquito la suspensión para acomodar un poco la altura. Pero no mucho más que eso en lo que es restauración. O sea, ese auto no se pintó, no se le hizo más nada que esas pequeñas... Se le hizo más estética para acomodar como venía que otra cosa. Al lado tenemos una figurita difícil también porque ese es un Subaru, es un Type R A, un Type R con el kit 22B. O sea, es una de las poquitas, yo creo que también tenemos contabilizadas dos nada más en el país. Porque es un Subaru Coupé. O sea, convengamos que la diferencia de los cuatro puertas dista mucho y aparte al tener el kit del 22B lo hace muy diferente por los ensanches. Tanto en los guardabarro traseros como en los delanteros es abismal la diferencia cuando la pones al lado de uno común. Ese auto sí, le hicimos mucho trabajo. Más de un año laburándolo, lo desarmamos íntegro, ese sí lo pintamos. Cuando ingresó al taller venía con un capo, puertas y tapa de baúl en fibra de carbono. Y si bien le quedaba lindo el color, a la hora de unificar todo nos pareció que el tema de dejar todo el mismo color iba a quedar mejor en el auto. Porque era como que chocaba mucho venir de azul, tener negro en el medio del auto, hacer dos puertas y después de vuelta azul. Es como que hace un poco de ruido, a nosotros nos hace un poco de ruido. Así que el capo lo cambiamos, o sea es un capo digamos de aluminio, pero las puertas y la tapa de baúl siguen siendo de fibra de carbono, pero pintado del mismo color del auto. Y ese sí lo desarmamos íntegro, tanto el interior como el exterior, porque se retapizó todo el interior completo, butacas, se hizo el tablero nuevo. Tiene una jaula antivuelco desmontable que también se desarmó entera para pintar el mismo color que el auto. Partes del resto del costado, se le cambiaron varios accesorios del motor, manguera, filtros y demás. Se le hizo todo un mantenimiento. Ese sí tiene bastante trabajo. También en la suspensión, le cambiamos las llantas porque venía con una Advanse negra y pusimos unas llantas Joseta, ahí le cambiamos también la postura. Así que en ese auto sí trabajamos mucho también. Después al último allá tenemos una Nissan, una 370Z. Ese está con un kit Nismo que ya estaba instalado cuando nosotros digamos se adquirió para el taller y está con una supercargadora. Ese auto tiene alrededor de 600 caballos en este momento limitado porque cuando se hizo el motor prácticamente no tenía asiente todavía. Lo hemos usado muy poco y bueno, por eso es que se dejó prácticamente limitado, está en 580, una cosa así. También eso lo hicimos solamente a estética porque no hizo falta mucho más trabajo porque la verdad que estaba impecable. Después en el medio, la RX-7, la famosa más de RX-7. Esa también es la preferida de muchos. Ese auto la verdad que uno de los preferidos también del taller. Le hicimos parte de estética, algún no que otro retoque, lo que fue la parte de la pintura, no muchos. Le agregamos el lip delantero que no lo tenía. Le hicimos un repinto en la llanta, le cambiamos el color, le hicimos ese color tipo bronce que tiene. Y bueno, la parte de la estética y algo más de mantenimiento sobre todo. Lo oscurecimos los faros delantero, pequeños detalles más que todo, no han sido muchas más modificaciones. Acá al frente mío, la Honda, la S2000. También con supercargadora. Este auto cuando llegó al taller, lo que hemos hecho es mantenerlo prácticamente porque la verdad que está armado de punta a punta impecable, que lo armó en su momento Nico. Y todavía nosotros cuando lo vemos, nos charlamos, no creemos que lo haya vendido. Yo creo que él se arrepiente. Lo único que hicimos con este auto fue hacerle mantenimiento. Y en su momento le instalamos, que anda por ahí, uno de los accesorios que trae el auto, que es un techo de fibra de carbono, que lo pusimos en su momento y la verdad que queda muy bien. Después se lo sacamos por una cuestión de que si usó el auto en el autógrafo, fue a dar un par de vueltas y demás. Y bueno, retiramos el techo, pero más que esas modificaciones no las hemos hecho. Está prácticamente como cuando vino el taller, solamente mantenimiento. Y bueno, de allá para acá hay autos todos para proyecto. El primero es un Suzuki Servo. Después tenemos otro Subaru, que ese sí lo armó íntegro la gente de Top Drive. Ese es un Type R, que también está armado cerca de 600 caballos, mecánica completa nueva, todo el interior nuevo. Bueno, el auto en realidad se armó de cero. Se sacó, es como que el chasis por un lado, el carrosario por otro lado, y se armó de cero. Ese auto tiene muy, muy, mucho trabajo. Ese lo armó Martín en Top Drive, en Posadas. Y desde que llegó no hemos tenido la oportunidad ni siquiera de sacarlo a la calle, porque llegó, lo bajaron del camión y quedó acá. Hay muchos proyectos antes, bueno, también tenemos que hacerle algo de estética y algunas cuestiones que faltaron a armar. Y bueno, ahí por acá, bueno, tenemos dos accords que son para proyectos. Aquel que lo vamos a hacer como la película Inicial D, que se parece mucho a la E86. Este, bueno, había un proyecto también de bajarlo un poco y hacerle pintura nueva. Después tenemos un Crecida, que también la idea es hacerlo... Estaban delirando un poco los chicos, querían poner un ayudante y hacerlo medio un lowrider, pero medio como que lo sacamos, porque no, no, creo que no daba para eso. No me gustó mucho la idea de eso, le querían poner un ayudante 18, no sé qué locura querían hacer, pero no, la idea era restaurarlo y, bueno, pegarle un poco el piso y... Y si no se ve directamente. No hay muchos, no hay muchos Crecida y, sobre todo, Cupe. Acá tenemos un Toyota Starlet, que tampoco es muy común. Este nos incentivo, una de las integrantes de los Kamikaze Drift de Buenos Aires, Tati, que tiene uno que está divino. Y, bueno, pudimos conseguir uno, obviamente no lo vamos a dejar así, pero hay una idea de ir por un proyecto parecido. Y, bueno, acá tenemos el otro Subaru, que es el Bug, el Bugaze. Este auto sí se le hizo varias modificaciones. Este, en su momento, lo pintó la gente de clásicos y especiales, hace un tiempo. Y, bueno, le hicieron la conversión en lo que eran los faros delanteros, se le instaló todo el kit de lo que es la toma de aire, del capó, del techo, de los faros y demás. Ellos hicieron la conversión. Las llantas también se cambiaron, se le hizo toda la parte de la mecánica, se le puso caja de STI, discos Brembo de STI. O sea, se le llevó todo a la mecánica del STI, es un WRX. También tiene mucho laburo también en el interior, en estética. La verdad que se laburó mucho con el Subaru este también. Así que, bueno, es un poco lo que tenemos acá, la onda de los que son japoneses, 80, 90, bueno, algo de los 2000 como el Subaru. Pero, bueno, es como que por ahí nuestro corazón está más con los autos japoneses, sobre todo con los old, todo lo que es 90, eso nos puede a nosotros acá en Custom. Así que, bueno, siempre estamos buscando qué hacer con algo de esos modelos. Bueno, gente, ahora estamos en la parte de la planta baja de acá del taller, que es un poco donde nosotros realizamos la mayoría, por no decir todos los proyectos, porque la parte de la planta alta es donde tenemos ya los autos estacionados, ya sea lo que falta de tallar o hacer el proyecto, como los que están listos. En esta parte de abajo es donde trabajamos el día a día, hacemos la parte de detalle, restauración, la cabina de pintura y demás. Así que, bueno, en esta oportunidad queremos agradecerle, yo en este caso como representante, esta vez que me toco de Custom, de que nos hayan podido visitar. Esperamos que les haya gustado tanto el taller como los autos, que les haya gustado los proyectos. Cuando vayamos generando contenido en la página y vayamos poniendo todas las cosas que vamos a poder brindar, como tanto como servicio, va a estar bueno que por ahí ustedes vayan, investiguen, vean cuáles van a ser las cosas que van a poder hacer con nosotros. El tema de las visitas, armado de proyectos, todo lo que tenga que ver con detailing, vamos a vender productos, o sea, se va a venir una nueva etapa del taller, que creemos que va a estar muy buena. Así que, bueno, les agradecemos y lo vamos a esperar también a ustedes en esa web, tanto como que nos sigan en las redes si todavía no nos están siguiendo, en Custom Garage CBA, tanto en Facebook como en Instagram. Y, bueno, próximamente lo vamos a estar publicando el tema de la página con todos los nuevos proyectos que tenemos con la gente de Custom. Así que, bueno, muchas gracias por haber venido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!